El índice de precios al consumo, IPC, subió en Japón un 0,9% interanual en noviembre pasado, continuando con la tendencia que se mantiene desde hace casi dos años. El ritmo de crecimiento de este indicador de inflación, que excluye los precios a los alimentos por su alta volatilidad, está aún lejos del objetivo del 2% del Banco de Japón. El dato difundido este viernes está una décima por debajo del IPC interanual correspondiente a octubre. Con respecto al mes anterior, los precios no tuvieron variación, según los datos publicados por el Gobierno. Con este dato se acumulan 23 meses seguidos, con un incremento de los precios en el país. En noviembre, que fue el mes que más contribuyó al aumento en el IPC, el sector de combustibles, luz y agua potable subió un 5,0%. En cambio, la vivienda tuvo una reducción interanual del 0,1%. En 2013, el Banco de Japón puso en marcha un amplio programa de flexibilización monetaria para situar la inflación en el 2%, objetivo que se viene retrasando por la caída en los precios del crudo desde finales de 2014, obligando a la entidad a tomar medidas adicionales para lograr su consecución. En su más reciente reunión de dos días, cerrada este jueves, el Banco de Japón optó por mantener su política de compra de bonos y mantener sin cambios el tipo de interés a corto plazo, que está en el menos 0,1%.